¡Gracias por ver el video! Ya me voy para el Chaco a ver mis amigos de ahí Pasamos por Gansedo y nos bajamos una jarra Tomamos en Pinedo y nos quedamos en Charata ¿Qué más da? Agárrate Que está llegando la caravana loca Prepara vino e incendio Cerveza amigo que aquí comenzó la joda Llegó el fin de semana, me invitaron a salir Ya me voy para el Chaco a ver mis amigos de ahí Pasamos por Gansedo y nos bajamos una jarra Tomamos en Pinedo y nos quedamos en Charata ¿Qué más da? Agárrate Que está llegando la caravana loca Prepara vino e incendio Cerveza amigo que aquí comenzó la joda